El sábado 11 de febrero, el Consejo Regulador del Mezcal realizó en San Luis del Río, municipio de Tlacolula de Matamoros, su Asamblea Nacional con la finalidad de revisar los logros y avances del Mezcal a nivel nacional e internacional. En este rincón de valles centrales se dieron cita mezcaleros de varios estados del país que cuentan con la denominación de origen, entre ellos Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Puebla y por supuesto Oaxaca, como cabeza de este sector productivo, con el 83.5% del mezcal certificado que se produce en el país. El presidente del Consejo Regulador del Mezcal, el oaxaqueño Hipócrates Nolasco Cancino, pormenorizó los notables avances que ha tenido el mezcal a nivel nacional e internacional. También presentó los problemas que tienen los productores y maguelleros en todo el país. 900 mil litros certificados a tener 3 millones de litros certificados. Esto significa un crecimiento de más del 300% nada más en producción. Avanzamos y les vamos a mostrar cómo está distribuida la producción. Más del 80% se produce en Oaxaca. En segundo lugar tenemos Zacatecas que ya alcanzó el 9% el año pasado. Los demás estados vienen entre un 3 y un punto 1 por ciento con Puebla. Dentro de los avances referidos por Nolasco Cancino se encuentran el incremento de asociados del Consejo Regulador del Mezcal, que pasó de 303 en 2011 a 835 en el 2016, lo que representa un 176 por ciento de incremento. Y también para el mercado nacional se ha elevado la cifra de venta a casi 2 millones de litros de mezcal certificado y a casi 4 millones de litros que se exportan a todo el mundo, cuyo mayor mercado es los Estados Unidos de América con el 63 por ciento. Sin embargo, estamos mucho, muy castigados con el tema de los impuestos. Hay un artículo de la Constitución Política Mexicana que dice que los impuestos deben ser equitativos y sin embargo nosotros estamos totalmente desaparejados de eso. Nuestro producto cuesta mucho hacerlo y por eso nos castigan mucho con impuestos. De tal manera que por cada botella de mezcal en promedio estamos pagando 175 pesos de impuestos, mientras que el tequila paga aproximadamente 78 pesos y mientras los aguardientes pagan menos de 20 pesos. Pero al menos la mitad de lo que ya está costando afuera son impuestos y me atrevería a decir que hasta el 60 por ciento realmente. Para MVM Televisión.